Dineros equivalentes a más de la mitad de la capitalización que consiguió la EPS Coomeba fue embargada por jueces que se pasaron por alto las precauciones de la ley que definen los fondos de la salud como inembargables, razón por la cual la Procuraduría busca encartar a los jueces. Pese a la capitalización por 260 mil millones de pesos que Coomeba PS ha recibido en los últimos dos años, este EPS que se mantiene en vigilancia especial no logra cuadrar sus cuentas. Cuando a veces viene la situación de que no se pudo entregar un servicio, no se pudo entregar un medicamento, lo que hay detrás es una falta de recursos. Coomeba PS asegura que la deuda heredada por el FOSIGA, la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social de Salud, ADRES, llega a 950 mil millones de pesos. La EPS cualquiera sea no puede argumentar que no presta servicios porque no le llega un peso si le están llegando 9 de los 10 que le deben llegar cada mes. Los problemas de liquidez sobre todo se han agravado por los embargos que se han venido presentando. Los embargos por 140 mil millones de pesos hacen cada día más inviable su atención a 2,4 millones de usuarios en 111 municipios para un total de 16 millones de servicios al año. Cuando un juez embarga esas cuentas está afectando la salud de todos los colombianos y no solamente de los afiliados a la EPS a la cual le embarga. El artículo 63 de la Constitución dice que los recursos públicos son inembargables y el artículo 48 determina que los recursos de la seguridad social no se pueden utilizar en fines diferentes. Por ello la Procuraduría General de la Nación tiene la mira a los juzgados, especialmente de la Costa Caribe y del Valle del Cauca. Por un desconocimiento de los jueces es que en las cuentas maestras pueden estar a nombre de la EPS, pero las cuentas maestras de recaudo no son de la EPS hasta que no evidencie sus afiliados. El problema realmente debe aislarse de litigiosidad. Los embargos a los dineros de la salud alcanzan los 700 mil millones de pesos y según expertos representa uno de los mayores perjuicios del sistema.